Favorito en el juego a ganador, va a haber partida. ¡Sea la partida! Con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, Victoria y Trinito salen a comandar. En el tercer lugar, Movido Tango a cuerpo y medio. Luego, Francachela a seis cuerpos, punto aparte. Queda ocho y a ocho y medio, Capito. Faltan para la meta, 750. Trinito adelante con un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Victoria. En el tercer puesto, Tango cerca a dos cuerpos. Luego está Francachela junto a Capito. Y por dentro, punto aparte. Faltan 500 para la meta. Trinito adelante, avanza Tango por dentro. Un cuerpo en el tercer lugar, Victoria. Queda tres largos, punto aparte. Corre cuarto a su lado, Francachela. Y último Capito, girando la última curva. Trinito adelante con medio cuerpo de ventaja. Tango en el segundo lugar. Por dentro avanzando, punto aparte. En el cuarto lugar, Victoria. Faltan 200 para la meta. Tango pasó por dentro, punto aparte. Avanzando, faltan 120. Tango adelante, punto aparte. Medio cuerpo, punto aparte a cabeza. Tango, punto aparte pasó. Punto aparte, medio cuerpo. Ganó punto aparte. Luego Tango en el tercer lugar. Trinito, Francachela, victoria. En el último lugar, Capito. Y así llegaron.